¿Qué tal amigos televidentes? Estamos comenzando aquí nuestra edición informativa de esta jornada de viernes 9 de enero de 1998. Día muy especial para Tranqueras porque hoy comienza la séptima edición de una fiesta anual más que importante para la localidad y para la zona, como es la fiesta de la sandía y la forestación. Reitero, séptima edición esta jornada de viernes 9, mañana sábado 11 y el domingo 11 de enero de 1998. Esta nueva edición de la fiesta de la sandía y la forestación. Pero les decimos que en materia de noticias tendremos un adelanto de lo que va a ser en el carnaval, en las tres instituciones de nuestro medio que realizan actividades carnavalescas, obviamente, el Centro Artigas Uruguay, el Club Estético Tranqueras y la Artigas Fútbol Club. Estaremos dialogando en este mismo informativo con los presidentes de las tres instituciones. También hoy es día el compartir... Desde hace varios años nos visita, especialmente en la fiesta de la sandía y la forestación, un buen amigo, hoy periodista, también un artista más que destacado de muchos escenarios conocidos, casi todos ustedes, casi seguramente. Alan Gómez, bienvenido una vez más a nuestra ciudad. Te tuvimos aquí hace poquitos días en la fiesta de la sandía. Más que nada, tu actividad actualmente es periodística. O sea, nos gustaría que le contaras a los televidentes de Tranqueras cómo viene la mano con Iporá. Bueno, es un gran placer para mí de que ustedes se molesten en venir a hacer un interview así, tan natural, en la plaza, en una hermosa plaza de Tranqueras. Bueno, mirá, sintéticamente te puedo decir que los años pasan, los hombres queman etapas, como dijo Don Atahualpa, en cierta oportunidad, y es lo que voy haciendo. Primero el canto, la guitarra, la copla, la décima, el desir de nuestra tierra, con caminitos de tierras coloradas, con de Corrales a Tranqueras, del grano Sirius Rodríguez Castillos, y tantos temas más, mi mamá, la pala y el río. Luego, cuando van pasando los años, uno va adquiriendo cierta experiencia, y bueno, mi estado en Buenos Aires algunos cuantos años, me ha servido de mucho. He estado trabajando en una editorial como la Editorial Atlántida, una de las más grandes de Sudamérica, en una de las mayores casas de fotografía como Manteiga y Cortés, y fui, como se dice, quemando etapas, aprendiendo cosas. De todas esas cosas hoy, para entretenerme, para hacer algo por la comunidad, para tratar de ayudar a tantos muchachos que se inician en la guitarra y el canto, he fundado en Tacuarembó, hace tres años y dos meses, una revista que se llama Hiporá Revista. Y el agradecimiento sincero a un pueblo como Tacuarembó, que me ha apoyado en todo, desde que Alán Gómez pasó por estos lares, llegó allí con mi mamá a la pala del río, allá por el año 1957, ha sabido consustanciarse con lo que yo hacía, y hoy me apoyan en un todo, incondicionalmente, con esto de la revista Hiporá. Pero yo quiero que Hiporá sea norte, que Hiporá esté consustanciada y valga la redundancia, mostrar lo nuestro, mostrar nuestras inquietudes, nuestros trabajos, nuestros sacrificios, como es la fiesta de la sandía en Tranqueras, este año con tantos altibajos, por lo que ha sucedido con las inundaciones, gente tan necesitada que ha tenido sus problemas y no ha podido concurrir a la fiesta. Pero que sin embargo, a pesar de todo eso, ha sido una fiesta atractiva, en la cual yo trato de mostrar en la revista, este año, la edificación de Tranqueras, por no haber contado con un desfile como el año pasado, un desfile que me daba la posibilidad de poder mostrar color, movimiento, gente, vos sabes que la fotografía y la filmación, todo esto depende mucho de movimiento, como el cine, ¿no? Teniendo en cuenta que tu revista es esencialmente fotográfica, más que nada. el éxito de la revista ha sido así, ya estoy en 1200 ejemplares, apoyado por la Intendencia de Tacuarembó, está yendo a Montevideo, está cubriendo todo el interior del departamento, cuando llegan estas fiestas de Tranqueras, viene a Tranqueras, cuando llega la fiesta de Mina de Corrales, va a Mina de Corrales, voy yo tratando de cubrir todo eso, este, con, dentro de las posibilidades de uno, dentro de lo que se puede, ¿no? No hay que ir más allá de lo que no se puede. Este, pero estoy muy contento de que Iporá, actualmente, es una revista que se mantiene sola, se está extendiendo, está ganando el afecto de la gente, que es lo importante, para mí estos pueblos son mi pueblo, yo soy artiguense, pero soy tacuarembóense, soy riverense, este, soy uruguayo, ante todo, y quiero, este, si bien no cantando y tocando la guitarra, quiero de otra forma, dentro de un periodismo sintético, ágil, y sencillo, llegar a la gente, ¿no? Decir lo que siento, y lo que siente nuestro pueblo, mostrar tranqueras en tacuarembó, mostrar tacuarembó en tranqueras, mostrar mina de corrales en tranqueras, porque a veces, la revista va a montar y de hoy, ¿cuántos creerán? Dice, y tranqueras, ¿qué es? Es un pueblito, y ya cuando dicen pueblito, es un rancherío, no, no, entonces, la fotografía es la que va a cubrir, ese espacio, es la que va con su magia, va a tratar de decir, no, nuestros pueblos, tienen su avance, tienen su pujanza, y tienen su, su cara linda. ¿Cómo, te ha recibido tranqueras en cuanto al apoyo para financiar la revista? Porque sabemos que, materialmente es imposible llevarla a cabo, sin nada, tranqueras, ¿cómo te ha recibido? Bueno, te digo que ni Salto ni Paisandú, que estoy hablando de segundas capitales, tienen una revista estable, ¿no? Es imposible, en la época en que vivimos, cuando el diario El País, por ejemplo, sin hacer propaganda, hace su revista Paula en China, porque es más barato que Argentina y Uruguay, color, por supuesto, yo manejo el blanco y negro todavía, pero ya estoy en vías de, 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 de ir al color, de a poquito, y vamos a crear una revista para el norte, ¿eh? Tacuarembó, eh, Tacuarembó, este, nuestro norte es todo un país, por sus costumbres, por su tradición, por su herencia de uno a otro, Artigas se desprende de Salto, Rivera se desprende de Tacuarembó, eh, quiere decir que folclóricamente, eh, tenemos la misma idiosincrasia, y, y, la, la misma fuerza telúrica, que es lo que nos lleva a unirnos cada vez más, para mostrar nuestro folclore, nuestros cantores, nuestras cosas, ¿no? Y yo estoy muy contento de haber conocido, por ejemplo, a los hermanos Rodríguez, este, expresiones locales, eh, poetas de acá, ahora sale en la revista también, algunas imágenes de, de la exposición de cuadros que se hizo acá en, en el Artigas Uruguay, un club que visité desde mis primeros pasos, cuando andaba rascando por ahí. Eh, y lo que me preguntabas, no te había contestado la pregunta, eh, magnífico, porque Iporá no, 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 no es una revista que sale a hacer plata, no es una revista que está pensando en hacer periodismo para, para, este, enriquecerse, y Iporá, eh, busca consustanciarse con los pueblos, y entonces yo no tengo clientes, tengo amigos, tengo amigos que le digo, bueno, che, estás en la revista, y se acabó el cuento, y bueno, y tirame con algo, hace, apoyar la revista, y me apoyan extraordinariamente bien, principalmente en el Rotary Club, quiero agradecer a su presidente, y a toda su comitiva, este, el apoyo que ha tenido Iporá en este mes, justamente, un mes difícil, yo comprendo, lo mismo a Jorge, este, Faveiro, que va a apoyar la revista, y, y fue un, un, un año difícil, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, las circunstancias, veo que la cara no fue la misma del año pasado, la alegría que había el año pasado, ya no había este año, pero la gente, sin embargo, estuvo ahí, cumpliendo con lo suyo, viendo, apoyando, aplaudiendo. ¿Qué te parece el entorno del escenario en una nueva ubicación? ¿Te parece que hay más comodidad para el público? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la fiesta de la sandía. Yo creo que sí, yo creo que es mejor que la del año pasado, mucho mejor ubicado el panorama, principalmente el ángulo visual, ¿no? El escenario en esa altura está perfectamente bien, este, yo había fotografiado esa partecita cuando estaba en elaboración, el año pasado, el otro año, ¿no? Estaba por la mitad, yo hice una foto que no salió en la revista, pero la tengo en mi archivo, este, muy lindo, muy lindo, yo creo que ahí es el punto, es el punto ideal, este, quizá haya que arreglar, para las damas y los chiquilines, fundamentalmente las bajadas, ¿no? Pero, ¿qué podés pedir en una cosa tan de apuro, tan así, ¿no? Esta será, alguna escalinata, alguna cosita que se baje más cómodo, sin peligros, sin piedras, ¿eh? Para los chiquilines, fundamentalmente. Seguramente serán detalles que se van a atender, seguramente, para la próxima edición. Si tú nos permites, cambiamos un poquito el rumbo de la conversación, nos gustaría que les dijeras a los televidentes, ¿qué te llevó a cambiar un poco la guitarra por el periodismo? Bueno, yo no cambié, no cambié nada. Vos sabés que el hombre quema etapas, como dije. Y yo he cumplido, acabo de cumplir el 17 de noviembre, 64 años. Y hay que ser comprensible. La última aventura que hice es andar adentro de un Valiant 3, argentino, dos años durmiendo en el auto. ¡Fair! Bárbaro, una aventura genial. Pasé por acá, recorrí todo el Uruguay, recorrí casi toda la Argentina, muy lindo, pero yo no me quiero amanecer muerto dentro de un coche. Entonces, he cambiado, Tacuarembó no me ha dejado ir, con el programa Relieve de guitarras, de 19 a 20, hace nueve años que lo hago, tengo una audiencia muy buena, y un apoyo comercial, muy favorable. Y bueno, todo eso me lleva a hacer otra cosa, porque solamente la radio no me da para entretenerme. Entonces, aprovechar todo lo que he aprendido, y transmitirla a otra gente, transmitirla a los que vienen. Y decirles que se puede hacer. Que se puede. A mí me dijeron cuando saqué la revista, y si vas a hacer una revista en un departamento que acaba de fundirse el diario más viejo. Y bueno, pero una revista es una revista, y un diario es un diario. Yo voy a hacer otro tipo de periodismo, periodismo más bien gráfico que escrito, ¿no? El eslogan de la revista es hablar poco y mostrar mucho. Y es lo que a la gente le gusta. Para finalizar, recordamos que Caminitos de Tierra Colorado te llevó a que Rivera hiciera un reconocimiento hace poco tiempo, ¿verdad? Magnífico reconocimiento, lo tiene mi vieja, colgado en su sala. Agradezco a Rivera, a su gente, el primer pueblo del Uruguay que me hace un homenaje a Alan Gómez. Así que le ganó de manos a todos. Pero no es por eso, porque le hagan homenajes a uno, sino que es la atención, es el agradecimiento, es, yo qué sé, un montón de cosas que uno piensa que lleva a una institución como la Intendencia de Rivera, a pensar en Alan Gómez, porque le puso música a una extraordinaria letra como la de Agustín, don Agustín de Revisio, que no tuve el gusto de conocerlo, pero sí de admirar y de valorizar la tremenda fuerza de su letra cuando habló de su pueblo, ¿no? Caminitos de Tierra Colorado, no los hay donde quiera, Caminitos de Tierra Colorado son propios de Rivera. Quizás sean propios en muchos lados del mundo. Argentina también tiene su parte de Caminitos de Tierra Colorado, allá por el Chaco. Pero, qué amor a su pueblo, qué amor a su tierra, Agustín de Revisio. Yo agradezco tremendamente haberle puesto música a una letra como esa. Era un mérito impresionante, que me da mérito a mí, me da prestigio, este, y bueno, y así son las cosas. Cuando hice la letra no pensé en eso. La hice, y la hice en Argentina, en un pueblito que se llama Sargento Cabral. Debajo de un ombu, te cuento así sintéticamente la anécdota, este, voy con mi guitarra para ensayar, llevo un montón de libros, y dentro de esos libros había uno que me había regalado un maestro de Artigas, que me dijo, cuando salga a las 5 de la escuela, antes de irte a la Argentina, tengo un regalo para vos. Y me lleva un libro de Brindis Agresti, que son dos tomos. Me lleva uno de ellos, el número uno, creo que es. Bueno, me lo llevé como tantos libros. Allá voy en Sargento Cabral, provincia de Santa Fe, a ensayar debajo de un ombu, y en la sombrita, se me cae un libro al suelo. Miro, y abierto el libro, Caminito de Tierras Coloradas. Así que ya era el destino que Vicio había hecho, Caminito de Tierras Coloradas, para que yo le pusiera ambos, y que no haya arreglo, es el destino. Porque si no se hubiera abierto ese libro, quizá que el libro hubiera mirado yo. Y qué canciones, y qué cosas. Lo mejor alguna otra canción de Vicio que no fuera Caminito de Tierras Coloradas, ¿no? Es el destino. Alán, ha sido un gran gusto tenerte por acá, seguramente vamos a seguir viéndonos muy seguido. Como viene ocurriendo, somos vecinos, nos vamos a ver seguramente del 11 al 15 de marzo, en la fiesta de la Patria Gaucha. Yo te agradezco mucho, te enviamos también un abrazo a todos tus lectores, a través de y por la revista. Muchas gracias por tu atención. Pero encanta decirle a ustedes muchachos el agradecimiento más sincero, y francamente, considérenme un transgerense más, ¿eh? Lujo, entonces hay que conseguir una foto del dúo. ¿Eh? Una foto del dúo conseguíme. Porque las que te he sacado no estoy conforme, son fotos muy, 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 muy... Es y no lo he conocido. Sí, con todos los que me han visto... ¿Por qué? El libro está dibujado muy, 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 muy... como tú leешь, y no leo. No, no niña, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, no, no... Gracias por ver el video.